BOOKY LOCKYS TV Pero antes de continuar con el video, queremos recomendarte la mejor aplicación para ver canales de televisión en vivo BOOKY LOCKYS TV La televisión en tu móvil Así como lo ven, así como se escribe aquí BOOKY LOCKYS TV Todo pegado, aparece la mejor aplicación de ver televisión online en tu móvil Mírenlo ahí, el logo de nosotros Vamos con una prueba online Una prueba en vivo Ahí aparece una vez, miren, reproduciéndose Rápido, sin frizzarse ni nada, mi gente Así que dale para allá, en la descripción del video estarán los links para que se las descarguen Pues vamos con el contenido Al Alfa Jefe se le cumple su sueño de querer grabar con Daddy Yankee El año pasado al Alfa Jefe le hicimos una entrevista en este canal A donde él confesó que en el género urbano hay algo necesario para ser grande Y es tener como una estampa, un sello Y eso sería grabar con Daddy Yankee En esta entrevista, el Alfa nos dice Que él quiere grabar con Daddy Yankee No por el empuje que tendría su carrera Sino porque él es un fan de Daddy Yankee Que creció escuchando sus canciones Que él es fan al 100% Y lo respeta mucho Wow, es increíble Al poder ver la fe Solo un año Tras el Alfa anhelaba grabar con Daddy Yankee Y ya este año se le cumplió Cabe recargar que esta entrevista que le hicimos al Alfa Jefe Una entrevista animada Donde creamos un avatar del Alfa Y el Alfa le puso su voz Así que lo que el Alfa Jefe dice es 100% real Mira una parte de la entrevista No, no, ya espera Vamos a empezar a preguntar entonces Y tú no puedas Alfa, dime, ¿qué es lo que? ¿Con quién es que tú quieres grabar? ¿Con quién es? Ya grabaste con Arnold Oble A Grabaste con Boom Bunny ¿Boom Bunny qué se llama? Grabaste con Bruno Black Grabaste con Phil de gente Dime ahora, ¿con quién es que tú quieres romper? Hay algo que se llama Que es necesario en la música urbana Que es como una estampa, un sello Y es tener una colaboración con Yankee Nunca la he solicitado Pero para mí es algo que le sumaría Le sumaría a mi carrera musical ¿En verdad tú eres fanático de Daddy Yankee? ¿O solo quieres una colaboración con él Para que tu música trascienda Para que se vuelva viral en todos los lugares En todos los países? Sí, es un artista Un artista que yo respeto mucho Y crecí escuchando su música Yo soy fanático de Daddy Yankee al 100% Si la quieres ver completa Te la dejaremos al final de este video Hace una semana el alfa jefe Posteó una foto junto a Justin Killer Que decía 20.000 comentarios Y les revelo quién se va a sentar aquí En esa silla Se tiene que sentar el más grande Y quién es el más grande De todo dentro del género urbano Sin duda es Daddy Yankee Se le cumple el sueño al alfa Y lo reveló en sus recientes publicaciones en Instagram Donde escribió Que la gloria sea para Dios Gracias a Daddy Yankee Por darme la oportunidad de seguir creciendo Su consejo para mí Son agua en el desierto Y aceptó que Daddy Yankee Es su jefe Por su par de Daddy Yankee Posteó lo siguiente Muy dura colaboración Con estos dos Justin Killer Y el alfa jefe Están ready Este viernes salimos con Pam Ya saben Mañana sueltan ese bombazo Suscríbete para que no te pierdas Sin ninguna de las noticias urbanas Al parecer también Justin Killer Es fan de Daddy Yankee Y anhelaba grabar con él Porque posteó lo siguiente El artista que faltaba La leyenda Que vive El beatbox Daddy Yankee Seguro que este es el momento Más esperado De mi carrera Toda mi vida He querido poder colaborar Con Daddy Yankee Y por fin Se me dio la oportunidad Un sueño Al igual que el alfa jefe Ya vemos que cuando se tiene fe Todo es posible Y estos artistas Lo comprobaron Recuerda que somos Boogie Lockies TV La televisión En Youtube Ey por espérate También tenemos Boogie Lockies TV La televisión En tu móvil Vamos a probar otro canal Porque nosotros somos duros Al azar Vamos a ver Vamos a ver Al azar Lo probé Verla sin silva Funciona Se está bien De una vez mi gente Todo heavy Así que ya lo saben Pero vamos a probar otro Porque ya que estamos aquí No estamos de más Vamos a probar otro De una vez Es que probamos otro Ponle otra vez Vamos a probar uno más Vamos a probar ese Nos vamos ya